El primer contagio en el país ibérico, el primero, el primero fuera de África. ¿Por qué? Porque se dio con esta enfermera que estaba atendiendo a los dos misioneros en España, ya en un hospital español, y respecto a esto el presidente del gobierno, pues Mariano Rajoy, llamó a mantener la calma. Al comparecer ante el Congreso de los Diputados, Rajoy también pidió a la ciudadanía tener confianza en el personal médico. Véalo. El gobierno de España enfrenta una nueva crisis, un enemigo silencioso y letal, el virus del ébola. Tras confirmarse este lunes el primer contagio en el país ibérico, el primero fuera de África, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a mantener la calma. Al comparecer ante el Congreso de los Diputados, Rajoy pidió a la ciudadanía tener confianza en el personal médico. Lo que pido es que dejen trabajar a los profesionales, que confiemos en los profesionales. Tienen un prestigio acreditado. La sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo. Y lo que ellos me dicen en este momento, que es lo que yo tengo que transmitir a la opinión pública, es que este es un contagio que no es fácil, que es necesario un contacto directo con el enfermo en fase avanzada. Y que en este momento lo que tenemos que hacer es estar atentos, pero manteniendo la tranquilidad. Por separado, Ana Mato, ministra de Sanidad, se reunió con una comisión de legisladores para explicar el manejo de la enfermedad. Ahí, la funcionaria defendió la decisión de repatriar a los pacientes españoles infectados en África Occidental y subrayó que no escatimarán esfuerzos para evitar más contagios en su país. Mire, la repatriación de los misioneros es una recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Lo están haciendo todos los países, no solo España. Y por tanto, nosotros seguiremos actuando en base a esas recomendaciones. Frente a las puertas del Hospital Carlos III de Madrid y en una improvisada conferencia de prensa, uno de los médicos que atiende a Teresa Romero Ramos reveló que la enfermera pudo haber contraído la mortal enfermedad al quitarse el traje protector después de atender al misionero Manuel García Viejo. Mientras tanto, la madrugada de este miércoles, otra enfermera del equipo médico que trató a los dos religiosos españoles que fallecieron por ébola tras ser repatriados desde África, fue ingresada al hospital y puesta bajo observación tras presentar algunos síntomas del virus. Les informó Víctor Vega. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.